El gusto del día de hoy es estar con la conferencia de Marco Antonio Regil, quien de alguna manera u otra también comparte las inquietudes de todos nosotros los venezolanos. Marco, un saludo para esa gente en Venezuela. Gracias, ya lo he hecho en mis redes sociales y con mucho gusto lo reitero. Obviamente, como ser humano, como hermano latinoamericano, me duele mucho lo que está pasando en Venezuela, que es un país hermoso y es un país donde la gente, pues me lo dicen todos los días en redes sociales, el sufrimiento, el desabasto, la frustración que están viviendo, porque están viviendo una situación muy dura, es increíble. Desde fuera es todavía muy difícil creer cómo llegó Venezuela a esto y todos los días me manifiestan el dolor que están viviendo. Así que les mando amor, les mando mucha luz, pidiéndole a Dios al universo entero que les dé la inteligencia, la perseverancia, la disciplina para poder avanzar y regresar a ser el Venezuela que era y mejor. Yo siento que a nivel espiritual todas las cosas suceden por algo y aunque entiendo que este es el momento tal vez más difícil en la historia de Venezuela, yo estoy seguro que esto es temporal, que van a poder avanzar y que algo va a aprender Venezuela de esto que nos va a llevar a ser un país aún más maravilloso del que era antes. Porque cuando pierdes tu libertad, cuando pierdes la posibilidad de hablar, de tener libertad de expresión, de tener las necesidades básicas, de poder tener una verdadera democracia, cuando pierdes todo esto y lo recuperas, que estoy seguro que lo van a recuperar, entonces lo valoras mucho más, mucho más y estoy seguro que esto de alguna forma, aunque es un paso muy doloroso, estoy seguro que esto va a impulsar a Venezuela a ser más grande. Así que les mando todo mi amor, toda mi compasión, todas mis oraciones y bendiciones para que puedan salir adelante y mi reconocimiento y admiración por lo bravos, por lo valientes, porque bravos en Venezuela es como enojados, bravos acá es como valientes, lo valientes que están siendo, porque están arriesgando su vida, mucha gente está dando su vida por esta libertad que todos merecemos. Así que mucho amor y todo mi corazón para Venezuela. Marco Antonio Regil, fuerza y fe de Venezuela, abrazos.